¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están hoy día? June, que es el mes junio, el día, vendría siendo el día 5, ¿cierto? Fifth, y el año es el año 2020. Pero ojo, en inglés, para hablar de la fecha, no decimos junio 5. En inglés decimos el quinto día de junio. Entonces utilizamos unos números que se llaman números ordinales. Y se diferencian de los números comunes o normales, porque le tenemos que poner aquí una pequeña letra. Son dos, ¿ya? Por ejemplo, aquí es fifth. ¿Por qué? Fifth. Ahora, para que ustedes no se compliquen aprendiéndose los números ordinales, yo les voy a mostrar lo siguiente. Esta es una lista de los números ordinales que se utilizan para escribir la fecha. Obviamente las usamos del 1 al 31, porque hay meses que tienen 31 días, ¿cierto? Entonces yo les voy a enviar fotos de esto. No es necesario que lo escriban, no es necesario que se lo aprendan, solo que lo revisen para poder hacer la actividad práctica. Otro elemento importante de nuestra fecha en inglés es el año. En este caso tenemos el año 2020, pero en inglés no se dice 2020. Nosotros cortamos la fecha por la mitad, por eso yo puse aquí el año partidito por la mitad. Y lo leemos, este número y este otro número. O sea, sería el año 2020. Entonces, volviendo a cómo lo vamos a trabajar en nuestro cuaderno, va a quedar así. Ponemos la fecha, eso es un calendario, y el orden, mes, día, año, va una comita, por eso ahí la fecha de hoy está escrita así. Y dice, nota, to write the date we use ordinal numbers. Para escribir la fecha usamos los números ordinales, que son los que yo les voy a enviar como foto, estos que están acá. Y aquí tenemos el ejemplo. El 5 de junio sería June 5th del año 2020, y ahí está lo que expliqué recién. El mes, el día como número ordinal, y el año que se divide en dos, y sería 2020. Bien, aquí tenemos algunos ordinal numbers, como el first, second, third, fifth y sixth. No es necesario que los escriban todos, por eso yo le puse punto suspensivo, ya que tienen, o van a tener, la imagen de esto para hacer su trabajo. Ahora viene la parte entretenida, la actividad. We are going to make an invitation to a party. Vamos a hacer una invitación a una fiesta. Instrucciones. Escoge una celebración como tema de tu fiesta. Puede ser Christmas, Halloween, birthday, la celebración que ustedes quieran. Usa el material que tengas en casa para hacer tu tarjeta. Usa tu creatividad. Con cartulina, en una hojita, como ustedes puedan, y lo que tengan en casa. No hagan que el papá o la mamá salga a comprar. No. Sigue el modelo que te doy a continuación para escribirla, y pega tu tarjeta en la siguiente página. Modelo. To, es para, ahí va a quien le va dirigida la invitación. From, ahí va el nombre de ustedes. Entonces, I invite you to my party. Yo te invito a mi fiesta, pero aquí ustedes me ponen de qué. Yo puse birthday como ejemplo que es cumpleaños. Ustedes pueden poner Halloween, Christmas, Easter, la celebración que ustedes quieran. On January the 20th, o sea, el 20 de enero, at, a las 16 horas, in my house, en mi casa. See you soon. Nos vemos pronto. Bien. Entonces, en este hojito ustedes van a pegar su tarjeta creada. Y quedaría más o menos así. My birthday. Y la invitación. Con los datos que ya les mostré en esta parte de acá. Y esa es toda la actividad de hoy. Cualquier duda, consulta o pregunta o lo que surja mientras están trabajando, me avisan. Que estén muy bien. Les mando un abrazo a todos. Bye.